¿Te han dicho que tienes un quiste de Baker y no sabes lo que es? A continuación te explicamos en qué consiste esta patología. Un quiste de Baker por definición es una colección de líquido que se forma en la parte posterior de la rodilla entre los músculos del muslo y es líquido procedente de la articulación. Recordemos que la articulación de la rodilla es una cavidad cerrada donde existe un líquido interior que denominamos líquido sinovial. Este líquido básicamente es un ultrafiltrado del plasma de la sangre que contiene sustancias que le hacen que sea muy viscoso y permita el deslizamiento sin fricción de un hueso sobre otro. En definitiva es como un lubricante natural que produce nuestras articulaciones para el correcto funcionamiento de las mismas. En determinadas circunstancias tales como después de traumatismos importantes en la rodilla o en casos de artrosis o desgaste importante de la misma esta reacciona produciendo más líquido sinovial del habitual y es cuando se produce lo que llamamos un derrame articular. Un derrame por tanto es cuando existe más líquido sinovial dentro de la articulación de lo habitual y la forma más fácil de entenderlo es imaginándonos un globo medio vacío que se acaba llenando por completo. Pues cuando existe un derrame esa cantidad de líquido sobrante de la articulación encuentra un escape por la vía posterior de la misma es decir en la parte de atrás de la rodilla y se fuga produciendo un quiste en la parte del muslo. El problema fundamental reside en que esta fuga de líquido de la rodilla que forma el quiste es capaz de salir pero no de volver ya que existe un mecanismo valvular que impide su retorno. La mayoría de estos quistes no suelen doler pero sí que producen un bulto en la parte de atrás de la rodilla que dificulta doblar la pierna por completo. Es importante recordar que los quistes casi siempre se producen porque existe un problema dentro de la articulación que genera esa formación de líquido por tanto es importante siempre tratar de diagnosticar el problema de base. Es decir el quiste de Baker no es el problema principal sino que se forma porque existe alguna alteración dentro de la articulación. La mejor forma para su diagnóstico es mediante una resonancia magnética ya que de esta forma vemos la articulación y el quiste. Dependiendo del problema que exista en la articulación de la rodilla las opciones para tratar el quiste son varias pero siempre de entrada se intenta realizar un tratamiento conservador es decir sin cirugía durante al menos 6 semanas. Y si no hay mejoría se puede plantear realizar una artroscopia de rodilla para tratar el problema de base asociado o no a una aspiración del quiste guiada por ecografía. En raras ocasiones es necesario realizar una cirugía abierta para extirpar el quiste solo en aquellos casos crónicos que no responden a otros tratamientos y sin aparente lesión dentro de la articulación. Por ello como siempre os recomiendo que consultéis con cirujanos acreditados y con experiencia en el tratamiento de estas lesiones. Gracias. 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 Gracias.